La policía logró recuperar una motocicleta que había sido robada la semana pasada frente a una discoteca céntrica de nuestra ciudad. Y es que esto fue el viernes durante un control rutinario de la policía en el barrio Santa Lucía. Los agentes intentaron parar a un hombre que tenía actitud sospechosa según el reporte policial y que circulaba en una motocicleta. Es que justamente esta era la motocicleta robada y el hombre al percatarse de la presencia policial intentó huir y abandonó la moto a un costado de la ruta y escapó hacia una zona oscosa. No pudo ser aprendido pero como dejó la moto se chequearon los datos, efectivamente era la moto robada, se recuperó y será de vuelta a su propietario mientras que la policía continúa con la búsqueda del sospechoso. Tuvimos una recuperación de motocicleta denunciada como hurtada a las 20.30 horas en la versión Santa Lucía. Se trata de la motocicleta marca Taiga, modelo TL150, año 2012 color negro. Dicha motocicleta fue denunciada como hurtada en la jurisdicción de la Comisaría Tercera Barrio Centro por parte de la víctima del ciudadano Hugo Alfredo Chamondo Espino, la paraguayo casado, 49 años de edad. Personal de esta dependencia estaba realizando una patrulla preventiva en la jurisdicción, específicamente en el barrio Santa Lucía, en la fracción 4, en una zona, en un camino vecinal, en un momento, en una persona, no existe un masculino circulando. Entonces aquí en el percatarse de la presencia personal policial, se da la fuga, abandonando la motocicleta, se procede a verificar dicho biciclo en donde se constata que dicha motocicleta tenía una denuncia o estaba en el sistema denunciada como hurtada. Entonces se procede a su traslado de esta dependencia para el procedimiento de vigor, se comunica al Ministerio Público y ya hay disposición de la víctima que pueda retirar su biciclo que se encuentra en esta dependencia, Sebastián. Oficial, se ven los resultados, sé que están con diferentes actividades, han recibido el móvil, esta es la patrulla donde ya han realizado diferentes procedimientos. Así también sumado a que se van sumando el colegio de policías, también resaltar también el trabajo de los aspirantes, en este caso también oficial. Así mismo, tenemos ocho aspirantes del segundo curso que están fijos en esta dependencia, están divididos en dos grupos, cuatro y cuatro, y tenemos del primer curso que están apoyando fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y sí, estamos contando con un móvil nuevo, también seguimos teniendo el otro, estamos con dos móviles patrulleros, dos motocicletas, estamos utilizando ambos móviles patrulleros, entonces, como vos decís, no somos ajenos cuando hay novedades negativas, pero también dar a conocer también cuando hay positivas. Entonces, esta la viste inmensamente agradecida vos.